Amigas y amigos, reconectamos con Walter Morina Galdi, politólogo, escritor en la Gran Aldea. Walter, ahora, ¿qué posibilidades, pensando de manera muy macabra, pueden estar en estos momentos manejando desde Miraflores para proceder a una posible inhabilitación hacia Corina Lloris, representante de María Corina Machado, ante la inscripción en el Consejo Nacional Electoral? Bueno, sin duda alguna debe ser uno de los escenarios que está barajeando ahora desde Miraflores. Ahora bien, hacer algo contra alguien que no ha hecho política, contra una catedrática, contra una filósofa, contra alguien que ha dedicado 30 años de su vida a dar clases, los llevaría a un camino absolutamente del de Nicaragua. Ese sería el camino que escogería el chavismo si atentan ahora contra Corina Lloris. No sé si dentro del chavismo todos están dispuestos a ir hacia allá. Y ese es el dilema que le plantea ahora esta candidatura, que es simbólica hasta cierto punto, pero es muy importante, estratégicamente es muy importante lo que hicieron acá. Estratégico, por lo que digo, porque se le hace muy difícil ahora al chavismo poder hacerle algo a alguien que no ha tenido un cargo político, ¿por qué la inhabilitarían a Corina Lloris si lo que ha hecho es dar clases, si lo que ha hecho es ganar premios por su docencia, por sus trabajos, por sus investigaciones, por sus escritos? Y filosóficamente es muy importante también, ella representa todo lo que el chavismo ha golpeado, todo lo que el chavismo no es. Representa ahora a la mujer venezolana, que ha sido la más golpeada por la crisis, por diseño del chavismo, y representa la academia, la filosofía, todo lo contrario a la barbarie y la incultura de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Walter, toma por sorpresa a Miraflores. Sin duda que este esquema de trabajo en el que, por fortuna, a muchos nos sorprende, sobre todo por lo acertado que resulta la selección de Corina Lloris Villasana. Ahora, vamos a ver quizás en cualquier momento pronunciamientos de Diosdado Cabello, vamos a ver desinformación. Yo quiero prevenir a cada uno de los integrantes de esta vasta audiencia que vamos a ser testigos en los próximos días de una campaña macabra por parte de Miraflores en la que se va a decir muchas cosas, sobre todo mentiras. Y es que precisamente de eso se trata, confundir, generar una matriz de opinión a través de las redes sociales y hacia allá puede ir entonces la narrativa del próximo mensaje de Miraflores. Hemos visto que Nicolás Maduro ha insistido en los apellidos, los amos del valle, todo este resentimiento cargado durante la actual administración en el que el chavismo se luce precisamente para cultivar el odio de generación en generación. Hay que ponerle un parado a esto. ¿Y es la oportunidad para ello? Es la oportunidad absolutamente, sin duda alguna viene ahora el trabajo de desinformación, de la posverdad, que es lo único que le queda al chavismo. Le queda esto, la desinformación, su propagandista, la posverdad, la amenaza y la represión. No tienen absolutamente más nada, están perdidos electoralmente. Con Corina, con María Corina, con quien sea que la verdadera oposición ponga allí, va a ganar de manera abrumadora. El chavismo es el régimen político más despreciado por sus ciudadanos, al menos en la historia contemporánea de Venezuela. Y como decías, hablabas, y lo quiero dejar muy claro acá, sí hay una verdadera oposición, una que se opone, una que quiere el cambio, una que quiere cambiar las cosas, y hay una que busca, que falsamente con un disfraz busca mantener el estatus quo. Esto me recuerda siempre a la falsa oposición que fue el Partido Campesino Unificado de la Polonia Comunista, y la verdadera oposición era solidaridad de Lesh Gualesa. Bueno, estamos en esa situación ahora, y creo que vamos a lograrlo si trabajamos unidos, desde los comanditos hasta el trabajo de cada dirigente político, dentro y fuera del país. Sí, ahora, precisamente, estamos con Walter Molina, él es politólogo, escritor en La Gran Aldea. Walter, la comunidad internacional en estos momentos tiene también una oportunidad de retomar la gran campaña en la recuperación de la democracia. Tú mencionaste en la parte anterior, en el segmento anterior de nuestra entrevista, sobre el escenario Nicaragua, porque es que el esquema que hemos visto a lo largo de los últimos días ha sido una repetición al carbón de la persecución hacia la disidencia organizada en un partido político. Quizás en años anteriores vimos algo parecido en contra de los dirigentes de Voluntad Popular, pero cómo se ha ensañado contra 20 Venezuela, de una manera macabra. ¿Qué piensas al respecto? Sí, eso siempre ha sido una forma de actuar de parte del chavismo. Lo vimos en su momento con el propio Enrique Capriles, con su círculo cercano, también a muchos los apresaron o los hicieron exiliarse del país. Luego, a medida que se iba haciendo todavía más autocrático y más criminal el régimen de Venezuela, lo mismo hicieron con Voluntad Popular, con el círculo cercano de Juan Guaidó, y ahora lo hacen con María Corina Machado, ya en un punto máximo. Obviamente estamos hablando de personas que han cometido crímenes de lesa humanidad investigados por la Haya. Y esto lo hacen, uno, repito, para minar todo el círculo cercano de María Corina Machado, y dos, para sembrar desesperanza. Ellos quieren sembrar miedo y desesperanza porque, como te decía anteriormente, es lo único que les queda, el miedo, la desesperanza y la represión. Y en esto no solo trabaja la represión, la persecución, las torturas, trabaja también la narrativa de muchos propagandistas, los oficiales y los disfrazados, que intentan vender que no se puede, que no se va a poder cambiar. Y esto no es así. Estamos viendo con cada acción, cada vez que golpea el régimen de Nicolás Maduro, esta vez hay una respuesta. Y eso es una diferencia, es una diferencia importante. Es muy difícil, no sabemos si lo vamos a lograr, pero la gente cree que sí, la gente quiere que sí, y hay que actuar en consecuencia. Walter, en un minuto, ¿cuál es el mensaje para los jóvenes? En este caso, hay una generación que está expectante, que no sabe de otra alternativa del sistema de vida en Venezuela, que ha crecido a lo largo de los últimos años en el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo le explicamos que esta no es la normalidad? Yo creo que los jóvenes saben que no es la normalidad. Estamos, por suerte, en un mundo localizado, donde se puede ver qué es lo que ocurre en países libres. Y quieren vivir en eso. Por eso los jóvenes son el motor del cambio de Venezuela. Y a ellos les pido, bueno, que vayan, que se inscriban en el registro electoral, más allá de las trabas que van a poner. Hay diferentes organizaciones que están ayudando, que están poniendo las listas, que los llevan, que los motivan. Hagan eso. Si tú ya te inscribiste y tienes un amigo que no, un familiar, llévalo, inscríbanse y ayuden no solo a votar, sino también a dar información, a informarse y a dar información. Porque el cambio en Venezuela, personas como la señora Corina Lloris, lo quieren lograr precisamente para que la juventud no viva lo que hemos vivido una generación entera, que es oprobio, que es represión, que es criminalidad. Queremos que Venezuela sea un país libre y yo creo que lo podemos lograr y es precisamente para los jóvenes y por los jóvenes. Walter, muchísimas gracias por tu acertada participación. Vamos a estar atentos a las publicaciones en La Gran Aldea, sobre todo en momentos en los que se necesita un interesante debate de quienes podamos o quienes puedan aportar piezas interesantes para la reflexión y sobre todo para extenderlo a toda la comunidad global, que a través de este portal se intercambian todos estos tipos de contenidos. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Gran abrazo, José. Siempre gracias. Seguro que sí. Conversamos con Walter Molina Galdi. Él es politólogo y escritor en La Gran Aldea. Se ha generado un hashtag y se denomina Yo Confío. Quienes están conectados a través de la gran aldea digital, le invitamos a que postee su reflexión en las redes sociales para que comparta lo que quiere usted comunicar a través de este hashtag. Yo Confío es la decisión de cada uno quienes aspiran a la mejora de nuestra querida patria Venezuela a través del cambio, el cambio pacífico, el cambio por la vía constitucional. Ese cambio que se ha impedido a toda costa con la arbitrariedad de Miraflores. Y hay precisamente que recordarle a toda nuestra audiencia que hay una nueva representante para lo que es el liderazgo de la oposición venezolana. Se trata de Corina Lloris Villasana, licenciada en filosofía, licenciada en letras, doctora en historia, magíster en lógica, filosofía también de la ciencia y magíster en literatura latinoamericana, profesora titular de la Universidad Metropolitana, directora del área de humanidades y educación, posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro de la Sociedad Interamericana de Filosofía, miembro de la Academia Mexicana de Lógica, vicepresidenta para América del Sur de la Red Iberoamericana de Filosofía y expresidenta de la Sociedad Venezolana de Filosofía. Ella es la representante de María Corina Machado ante el Consejo Nacional Electoral. está perfectamente habilitada de acuerdo a la base de datos del CNE. No existe excusa para que Corina Lloris Villasana no sea autorizada por, en este caso, el poder electoral para inscribirse como la candidata de la oposición ante lo que es las elecciones presidenciales. Ya venimos con más de Dígalo Aquí.